La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés, difundió en sus redes sociales un video de 55 segundos en el que se observa como un grupo de más de 100 migrantes, todos centroamericanos, cruzan el muro que está en la frontera de México con ayuda de una escalera. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 21 de enero en la zona de Yuma, Arizona. En el video se aprecia el momento justo en que al cruzar el último migrante, una persona del lado mexicano, presumiblemente un pollero, se aleja del muro corriendo con la escalera. De acuerdo con el informe de las autoridades fronterizas, fueron 110 personas las que cruzaron el muro de casi 5 metros de altura que divide ambos países, minutos después de saltar, fueron detenidas. Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer qué pasará con la centena de migrantes, el video publicado por la CBP en Twitter, el 23 de enero, ya cuenta con casi 30.000 reproducciones. Los hechos ocurrieron un día antes de la detención de dos hombres de origen hondureño en la orilla del río Colorado que intentaban ingresar a los Estados Unidos de forma irregular, y que presuntamente son miembros del grupo delictivo de la MS-13. Los detenidos fueron trasladados al sector de Yuma, donde las indagatorias arrojaron que ambas personas poseen antecedentes penales y ya habían sido deportados anteriormente. Comprando de los Creatives ... Gracias.